De tarde me divierto en la hermosa rinconada Por sus gotas tan bellas y de árbol es rodeada Tiene una isla tan bella y de pueblo circulada Y sus olitas se mueven cuando azota la nevada Tiene una isla tan bella y de pueblo circulada Y sus olitas se mueven cuando azota la nevada Pero qué linda se ve cuando empieza a atardecer Ay, pero qué linda está, ay, mi bella rincona Pero qué linda se ve cuando empieza a atardecer Ay, pero qué linda está, ay, mi bella rincona Ay, verdad que es una baila de Jalopelo solo Se ven los pescadores todos en cada barqueta Por sus bellos rincones de esa laguna inquieta En ella van de flote despedidos en la playa Y listo con su atarraya esperan la voz de tope En ella van de flote despedidos en la playa Y listo con su atarraya esperan la voz de tope Pero qué linda se ve cuando empieza a atardecer Ay, pero qué linda está, ay, mi bella rincona Pero qué linda se ve cuando empieza a atardecer Ay, pero qué linda está, ay, mi bella rincona Es atarraya pesca hasta tiburón ¡Ay, ay, ay! Chicos, Cervantes, vamos pa' Cubranda ¡Que gana! Y vi solo rincones con inmensa alegría Y veo cómo se pone al despejar el día Y más luz de adornada en tiempo de pesquería ¡Qué bella es mi rinconada a orilla en la tierra mía! Y más luz de adornada en tiempo de pesquería ¡Qué bella es mi rinconada a orilla en la tierra mía! ¡Eres coveño! Pero qué linda se ve cuando empieza a atardecer Ay, pero qué linda está, ay, mi bella rincona Pero qué linda se ve cuando empieza a atardecer Ay, pero qué linda está, ay, mi bella rincona ¡Va, vay, vay! ¡Qué bella es mi rincona a orilla en la tierra mía! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Gracias!